hola qué tal mis queridos amantes de las seres turcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novel y seres turcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos en este capítulo veremos que no importa cuántas veces batuga le haya advertido a aquí sobre la oferta que le hizo mancú al llevarla donde se encuentra su madre aquí no le hará caso a batuga e incluso este tema llevará a aquí está batuga a tener una discusión donde aquí se enojará bastante con batuga después de que batuga se haya enterado de que aquí ha sido secuestrada a base de engaños por mancú batuga se ha dado cuenta de que hay otras personas más poderosas detrás de todo es más adelante veremos que batuga salvará a kiss de la trampa que le han tendido pues éste amenazará a quien está detrás de todo esto que son mejín y la reina rusa a todo esto la reina rusa y mejín estarán muy asustadas por lo que batuga quizás le haya dicho a alpacú batuga antes de acusar a los traidores en específico este le pedirá a mejín y a unos cuantos traidores que se unan a él o morirán alpacú se vuelve como loco y le pedirá a los guardias que busquen a los traidores que batuga ha mencionado creen ustedes que después de que alpacú se entere de que la reina rusa está detrás de todo esto este la ejecutaría déjenos sus opiniones en los comentarios bueno mis queridos amigos esto ha sido todo si aún no te han suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo